Bueno, Chiara Bolini, Catalina Mensegué. Chicas, primero buenas tardes y cuéntenme un poco qué es lo que estuvieron compitiendo en la última semana. Bueno, se están preparando para más competencias a nivel nacional, bueno, a nivel provincial, lo que tuvieron hace poquito. Chiara, contame qué es lo que fue esta semana que pasó. ¿Qué pasó? Hicimos unos días de práctica para un nacional de clubes, competimos en dos aparatos. ¿Cuáles? Doble minitram y tumbling. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Una clasificatoria para otro torneo? Se puede llegar a clasificar para un sudamericano o un panamericano, lo que haya este año. Todos los días entrenamos y bueno, siempre le metemos fuerza y siempre. Yo en mi casa no practico, pero hago, puedo hacer físico y todo eso sí, pero practicar los elementos y eso no. Igual también entrenamos mucho acá, venimos todos los días y entrenamos una hora y media o a veces un poquito más. Cuando estamos más cerca del torneo empezamos a practicar más horas. Yo no soy muy de coreografía y todo eso, pero me gustan más las acroacias, por eso elegí acroating. Me gusta que es como más todo acroacias, piruetas y no es tanta preparación, tenés que tener muchas condiciones para estar en artística y yo no las tenía. Y bueno, me cambié esta disciplina que es más, no sé, para mí es más fácil. ¿Cuándo es la próxima competencia? Es un segundo provincial que vamos a hacer para clasificar al nacional, que es en Comodoro, me parece.